Buenas tardes, Angi. La apuesta principal del estudio es la creación de una entidad que a través del Banco Central de Reserva otorgue facilidad de financiamiento a las empresas y así poder generar mayor productividad y por ende también mayor empleo. Algunos programas oficiales pudieran carecer de sentido entonces, porque recuerde que después de todo la dignidad de la persona se realza o se le da vigencia cuando tiene un empleo y cuando tiene un empleo también puede seleccionar entre las diferentes opciones que tiene para satisfacer sus necesidades básicas porque muchas veces los servicios de educación y de salud no son los mejores en el caso de los públicos. Estas acotaciones se vuelven importantes después de conocer que el Banco Central de Reserva apunta a que los empleos en el país no son suficientes para la población económicamente activa en su totalidad. El empleo no solamente es un costo para las empresas, es también un recurso y en la medida en que las personas obtienen un ingreso también lo gastan y lo gastan en bienes básicos y eso significa un aumento en la demanda de este tipo de bienes y por tanto un aumento en la producción de los mismos. Las tasas de desempleo según las estimaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos están alrededor de un 7%, las tasas es importante también aquí ir fortaleciendo todo el empleo inclusivo, es importante considerar que hay informalidad que está alrededor de un 42%. Allí de acuerdo con el estudio presentado hoy, disminuir el desempleo en un punto porcentual podría aumentar en un 4% el Producto Interno Bruto de El Salvador. Hasta aquí la información, por supuesto, más detalles a las 8 de la noche. Buenas tardes.